Muy deterioradas se encontraban las máquinas de ejercicios y juegos infantiles ubicados en el paseo costero de Balmaceda y Playa Brava. Ello preocupó al alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, quien se propuso inculcar toda una cultura deportiva a la ciudadanía. Por lo mismo es que dispuso de inmediato que el personal municipal trabajara en la renovación de dichos artefactos y así la ciudadanía pueda seguir desarrollando la actividad física que trae enormes beneficios transversales para la salud y desarrollo integral para las personas. El funcionario municipal a cargo de esta función es Ángel Valle, quien junto a una cuadrilla de trabajadores ha ido cambiando de a poco las máquinas para de esa forma no impedir que la gente pueda estar utilizándolas. Siguiendo la tradición de lo que el alcalde está proponiendo cada día, implementar más juegos en las distintas áreas. En este momento estamos en el atalaya implementando nuevos juegos para que la juventud y la tercera edad empiecen con su nuevo ejercicio. Lo que ha encomendado el alcalde en este momento es estar siempre atento a todo lo que pueda suceder en el borde costero con los juegos infantiles y con las máquinas de ejercicio. Eso es lo que se está llevando a cabo por todo el borde costero. ¿Cuántas máquinas se han implementado ya hasta este tiempo? Acá en esto tenemos cuatro máquinas implementadas, de un total de doce que tenemos que cambiar. Pero vamos cambiando paulatinamente, vamos sacando las malas y vamos poniendo nuevas máquinas para que la gente tenga la opción de seguir practicando su gimnasia todos los días. ¿En qué otro sector se piensa en implementar las máquinas? Ya estamos en Playa Ará, igual en Playa Ará se está haciéndose lo mismo y frente del que está más arriba igual se están haciendo los mismos cambios. Si ustedes van a implementar Playa Ará, igual la otra semana vienen los cambios en Playa Ará con las máquinas de ejercicio. Así que usted ya lo sabe, no hay excusas para no practicar la actividad física y dejar de lado su vida sedentaria, o en otro caso, reforzar su apego al deporte, pues el municipio de Iquique trabaja eficientemente para el funcionamiento óptimo de las máquinas de ejercicios.